¿Qué gustos musicales creéis que puede tener Freddy Cotrillo así? Seguro que le gusta Taburendra. ¡Oh, el taburete! Puede ser, puede ser lo del taburete. O si no... Bruce Sprichting. Yo creo que clarísimamente le gusta Café Quijano. Café Quijano, vale. Entenderme, porque es que tengo que hilar los dos temas. Y bueno, la verdad es que quería hablar sobre el tema de Café Quijano porque lo dejamos la semana pasada. No sé si os acordáis. Yo es que ya no te creo, Dani. ¿Cómo que no me crees? No te creo, no te creo. Yo te dije que contactaras con el manager de Yamiruay y no lo has hecho. A ver. Hasta que no me demuestres que de verdad puedes contactar. Es que en el Guam yo creo que entra antes Café Quijano. Y entonces la semana pasada intentamos hablar con él en directo, pero por problemas de agenda y de... Serían dos buenos cabezas de cartel. Vale, pues... Yamiro... Imagínate un Fea... Imagínate un Fea Turín. No. Yamiro Quay con Café Quijano, tío. Pues vamos a dar el primer paso ahora mismo. Estamos en directo ahora mismo con Chus. No te creo. Muy buenas tardes, Chus. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tú perteneces a la agencia de contratación que lleva a otros artistas como el Langui... Pero, bueno, sobre todo lleváis a Café Quijano. Sí, sí, sí. Vale. Pues te llamamos de Rom Radio porque, a ver, ahora el mundo de los festivales de música alternativa están confirmando a artistas españoles de hace ya una década o dos, incluso tres, y están confirmando a artistas de ese perfil en sus carteles. Desde aquí de Rom Radio nosotros estamos intentando hacer campaña para que el festival que se va a realizar en Murcia, el We Are Murcia, el Guam, confirmara en su cartel a Café Quijano. Entonces lo primero que queríamos era hablar con vosotros para ver las posibilidades, qué repertorio está ahora mismo teniendo Café Quijano y qué tipo de espectáculo ofrecen para luego nosotros derivaros o intentar poneros en contacto con la productora que va a hacer el festival y ver qué se puede hacer. Nosotros, desde luego, queremos hacer incluso un crowdfunding para cubrir, aunque sea la mitad del caché. Lo gasto en el Nelva, aunque sea. Entonces queríamos saber, porque nosotros sabemos que Café Quijano en los últimos años ha ido girando un poco al revisionismo de boleros y cosas así. Bueno, sí, la vuelta de Café Quijano ha sido a sus orígenes, que es como se ha titulado su trilogía del bolero, Orígenes del Bolero, y ya hemos estado durante cuatro años girando, grabando en directo, que se grabó en León, de donde es el grupo, y la verdad que hemos tenido una grandísima aceptación con prácticamente el 80% de los conciertos sold out y muy contentos. Ahora nos hemos encontrado en un momento de parón para arrancar un nuevo proyecto y hemos decidido en 2017 hacer una gira aniversario en la que volvemos al pop rock eléctrico. ¿Volvéis a lo mejor que se le da a hacer a Quijano? Bueno, íbamos a hacer una gira con grandes éxitos, de la Tarna al Buda, de qué grande es esto del amor, y bueno, haciendo un repaso a toda su carrera. ¿Y para cuándo esté más o menos planificando ese tipo de gira? Estaremos girando a partir de finales de mayo hasta octubre, y solo lo haremos este año, solo lo haremos este año, porque a partir del 2018 ya nos centraremos con un nuevo disco y volveremos otra vez a espacios más íntimos. Vale, entonces, ¿la posibilidad de hacer un concierto a primero de mayo cabría o está un poco justo? No, podría ser, podría ser. Podría ser, vale, perfectamente. Pues entonces yo, de verdad que en cuanto... Esta misma semana voy a empezar a hablar con producciones Baltimore, que son los que están organizando el Festival del One, y sabiendo que vosotros queréis hacer una... Porque nosotros lo que queríamos ahora proponer a la Cafe Quijano es hacer, volver a hacer como un concierto de grandes éxitos, pero si es que tú ya me estás diciendo que lo vais a hacer, me parece ya en bandeja. Entonces lo que quiero es, a ver si podemos hacer un poco de sinergia y poneros en contacto a vosotros con Producciones Baltimore. Encantado. Y a mí me encantaría, porque yo sé que el San San, un festival que se hace en Castellón, va a confirmar a Los del Río, en el Sonorama quieren cerrar a Julio Iglesias. Yo quiero Cafe Quijano, yo soy muy fan, de hecho estuve viéndole en el Teatro Romea. Un bonito teatro. Y me encantaría poder contar con ellos, porque la verdad, ahora que estamos volviendo a los artistas que más fuerte pegaron en las últimas décadas, pues yo quiero que Cafe Quijano protagonice por lo menos un espacio en este festival murciano. Imagina el subidón de entradas que tendrían aquí en Murcia. Aquí en Murcia hay muchos fans de Cafe Quijano de toda la vida. Ya lo vimos en el homenaje del... A mí lo que me gustaría preguntarte, Chuspe, ya para cerrar la entrevista, ¿qué consejo nos das para que pudiéramos ponernos en contacto con Producciones Baltimore para venderle a Cafe Quijano? Pues no lo sé, es uno de los grupos más nominados en la historia de la música española. Y el único y el primer grupo que se denominó un Grammy americano. Y la verdad es que es un valor seguro y han vendido miles y miles de copias de todos sus éxitos. Entonces no sé, Cafe Quijano es una apuesta segura a la hora de... Y más con su repertorio y con todos sus grandes éxitos a la hora de que la gente lo disfrute, ese concierto. No, no, sin duda. Pues yo te doy las gracias, Chus, por haberlos atendido esta tarde. Y te digo que esta semana o la semana que viene nos ponemos en contacto contigo otra vez. Muy bien. A ver si con otra, con una persona de Producciones Baltimore al otro lado. Y vamos cerrando esto porque de verdad que... Si no lo hacemos nosotros, estoy seguro de que algún festival lo va a preguntar. Y yo por lo menos quiero que me pille cerca. Venga, muy bien, muchas gracias. A ti, un abrazo. Hasta luego. Yo no sé si me voy a desmayar. Eres feliz, ¿eh? No sé si me voy a desmayar. Si acabamos el programa aquí. Se me saltan las lágrimas. Se te ve un brillo en los ojos. Es que se están alineando los planetas. Es que tienen preparado una gira de grandes éxitos. Pero te imaginas que sería... O sea, después tienen la gira de grandes éxitos. Te imaginas en el WAM, su primer concierto de grandes éxitos en el WAM. Mira, Mónica, por favor, ponedme publicidad porque voy a ir a llorar al baño. Me está dando un ataque de ansiedad.